Se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Regional de Acuacultura en la cual estuvieron presentes el presidente del DIF, el licenciado Ponciano Vázquez Parisi, el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Modesto Casabón Federico, asimismo el ingeniero Héctor Noé Pérez Hernández, gerente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Veracruz y el director de Fomento Agropecuario, el ingeniero Guillermo Márquez Escobar. El Comité Regional de Acuacultura está conformado por Héctor Daniel Torres León, quien será el presidente, Mario Chontal Orozco, el secretario, Tomasa Romero Silvestre, tesorera y Felipe Martínez Mateo, que será el vocal. La toma de protesta estuvo a cargo del licenciado Ponciano Vázquez Parisi. Martínez Mateo, protesta hacía cumplir la ley de desarrollo global y sustentable en Veracruz como integrantes del Comité Regional de Acuacultura y Cozulacaque, trabajando de manera decidida y responsable. ¿Vieron todo por el bien de los productores avícolas de la zona sur? Si así lo hicieran, que el pueblo se exprimiera y si no, se los demandan. El licenciado Modesto Casabón Federico para llevar a cabo la clausura de dicho evento.